Bueno, buenas tardes a todos mis asistentes, gracias por venir, es una representación oficial de la Block Party, Lebregar, representando, sentando, sentando, sentando. D.J. West, que está en la casa. D.J. Husky. D.J. West. D.J. West. ¡Vamos! 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 ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Vamos! ¡Oh, mira! ¡Vamos! 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 ¡Deхadios! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!